Bienvenidos a nuestro noticiero de hoy. Hoy les traemos una noticia que está causando revuelo en todo el mundo. Patriotas, en esta primera noticia te contamos la propuesta de presupuesto del presidente Biden incluida un aumento de impuestos para los supuestamente ricos, es decir aquellos que ganan más de 400 mil dólares al año, con el objetivo según él, de extender la solvencia de Medicare en 25 años. Además, se busca expandir el impuesto para cubrir una franja más amplia de ingresos y algunas ganancias de dueños de negocios que actualmente no están sujetos a él. Biden también intentará ampliar una medida aprobada el año pasado que permitirá que Medicare negocie el precio de ciertos medicamentos con las compañías farmacéuticas para ahorrar dinero al gobierno. Aunque es poco probable que estos planes se conviertan en ley debido a la oposición de los republicanos, Biden busca presentarse como un protector de los programas de jubilación y destacar las diferencias entre su postura y la de los republicanos en cuanto a impuestos, gastos y deuda. Según el presidente, su presupuesto hará que el fondo fiduciario de Medicare sea solvente más allá de 2050 sin recortar beneficios y se logrará un mejor valor para los estadounidenses que pagan en Medicare. Y como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Y ustedes que creen mis amigos, déjenmelo saber en los comentarios, muchas gracias. Y bueno patriotas en esta otra noticia te informamos que la congresista Marjorie Taylor Green propondrá designar a Antifa como grupo radical después de que la ciudad de la policía de Atlanta se incendiara. La representante Marjorie Taylor Green, republicana de Georgia, dijo que presentará hoy una resolución que declara a Antifa Grupo Radical en respuesta a las protestas en Atlanta, que incendiaron un centro de entrenamiento policial. Antifa son radicales domésticos y presentaré mi resolución para declararlos oficialmente como una organización radical, escribió la congresista en un tuit. Se vio humo y llamas provenientes del equipo en el futuro centro de entrenamiento de seguridad pública de Atlanta, que los manifestantes contra la policía han llamado Cup City. Patriotas, el centro de entrenamiento está ubicado en el sureste de Irlanda, en Quiroa, donde los manifestantes que se oponían a la construcción del centro se enfrentaron con la policía. Un policía estatal de Georgia le dijo al medio que se arrojó un cóctel Molotov. Los manifestantes que se describen a sí mismos como defensores del bosque y un grupo progresista llamado Stop Cup City, argumentan que la nueva instalación que se está construyendo en las partes boscosas de Atlanta provocará la pérdida de árboles perjudiciales para el medio ambiente y que promovería la militarización de la policía. Al menos 19 personas han sido arrestadas y acusadas de radicalismo doméstico desde diciembre en relación con las protestas contra las instalaciones de entrenamiento. Patriotas, también te contamos que el secretario de defensa, Lloyd Austin, realizó un viaje no anunciado a Irak el martes, casi 20 años después de que Estados Unidos derrocara a Saddam Hussein. Un alto funcionario de defensa dijo que el viaje fue diseñado para demostrar que Estados Unidos está comprometido a mantener su presencia militar en el país. Lo que, los iraquíes, escucharán de él es el compromiso de retener nuestra presencia de fuerza, pero no se trata solo del instrumento militar. Estados Unidos está ampliamente interesado en una asociación estratégica con el gobierno de Irak, dijo el funcionario a los periodistas. Estoy aquí para reafirmar la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak a medida que avanzamos hacia un Irak más seguro, estable y soberano, dijo Austin H.O.A. Estados Unidos tiene 2.500 soldados en Irak y otros 900 en Siria para apoyar a las tropas, locales en la lucha contra los militantes del Estado Islámico que se apoderaron de grandes porciones de territorio en 2014 en ambos países. El viaje también se realizó para apoyar los esfuerzos del primer ministro iraquí, Mohammed al-Sudani, contra la influencia iraní en el país. Es que, amigos, la milicia respaldada por Irán en Irak confrontó a las fuerzas estadounidenses y su embajada en Bagdad con cohetes en el pasado. Estados Unidos e Irán se acercaron a un conflicto en toda regla en 2020 después de que Estados Unidos acabara al comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Asem Soleimani, con un drán. Creo que los líderes iraquíes comparten nuestro interés en que Irak no se convierta en un campo de juego para él. Conflicto entre Estados Unidos e Irán, dijo el funcionario de defensa. Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde te mantenemos al tanto de los últimos acontecimientos del mundo. Hoy traemos una noticia que ha generado controversia y debate en los Estados Unidos. Según fuentes cercanas al gobierno de Biden, se está evaluando la posibilidad de retomar la detención de familias migrantes que crucen la frontera de manera ilegal. Esta medida, que fue implementada durante el gobierno de Trump y luego suspendida por el gobierno de Biden, ha sido criticada por defensores de los derechos humanos y organizaciones que luchan por la protección de los migrantes. La detención de familias migrantes en centros de detención ha sido calificada como inhumana e injusta, y ha sido objeto de múltiples denuncias de abusos y maltratos. Los defensores de los derechos humanos han pedido al gobierno de Biden que abandone esta medida y busque alternativas más humanitarias para abordar el problema de la migración. Sin embargo, la administración de Biden ha argumentado que la retención de familias migrantes es necesaria para evitar que se produzca un aumento en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal. El gobierno ha prometido que, en caso de que se decida implementar esta medida, se hará con la mayor transparencia y se garantizará que se respeten los derechos de los migrantes. Esta noticia ha generado un intenso debate en los Estados Unidos y ha sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. El futuro de la política migratoria de la administración de Biden es incierto, y se espera que las próximas semanas sean cruciales para determinar el rumbo que tomará el gobierno en este tema. Mantente al tanto de esta noticia y otras más en nuestro canal de noticias. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hoy hablaremos sobre la preocupación creciente en los Estados Unidos acerca de la presencia de grúas espías, chinas en los puertos del país. La Casa Blanca ha emitido un comunicado sobre este tema, y aquí les presentamos los detalles. Según varios reportes, China estaría utilizando grúas en los puertos de los Estados Unidos para recopilar información sensible sobre las operaciones portuarias y comerciales del país. Algunos expertos en seguridad han advertido que esto podría representar una amenaza para la seguridad nacional y la economía del país. Ante esta preocupación, la Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que afirma estar al tanto de los informes sobre la presencia de estas grúas espías, chinas. El gobierno estadounidense ha asegurado estar trabajando de cerca con las autoridades portuarias y de seguridad para garantizar la protección de la información y los intereses del país. El comunicado también hace un llamado a la comunidad internacional para que se unan a los esfuerzos por garantizar la seguridad de los puertos y la protección de los datos comerciales y de seguridad. La Casa Blanca ha subrayado la importancia de la cooperación global para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional y la economía mundial. Este tema ha generado una gran preocupación en los Estados Unidos y en la comunidad internacional, y se espera que se siga hablando de ello en los próximos días y semanas. Esperamos que las autoridades continúen trabajando juntas para garantizar la seguridad y protección de los puertos y la información sensible del país. Gracias por seguirnos, y no se olviden de compartir este video para que más personas se informen sobre este importante tema. Entre otras noticias, les traemos una noticia que ha capturado la atención del mundo entero. La extracción exitosa de una lesión en el pecho de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, de un tipo común de cáncer de piel. El equipo médico del presidente confirmó que se trató de un carcinoma vasocelular, el cual es uno de los tipos más comunes de cáncer de piel. Afortunadamente, el carcinoma vasocelular rara vez se propaga a otras partes del cuerpo y se puede tratar de manera efectiva si se detecta a tiempo. El presidente Biden, quien tiene 79 años, asistió a su examen médico de rutina cuando se descubrió la lesión. Los médicos rápidamente realizaron una biopsia y determinaron que se trataba de un carcinoma vasocelular. El presidente fue sometido a una cirugía para extirpar la lesión y se espera que tenga una recuperación completa. Esta noticia es un recordatorio de la importancia de realizarse exámenes médicos regulares y estar atentos a cualquier cambio en la piel. También es una muestra de cómo la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden ser efectivos en la lucha contra el cáncer. Desde nuestro canal de noticias en YouTube, les deseamos una pronta recuperación al presidente Biden y les recordamos la importancia de cuidar su salud. Gracias por sintonizarnos y no olviden suscribirse para recibir más noticias relevantes del mundo. Gracias. 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 Gracias.